Portugal ha emitido una moneda conmemorativa de 7 euros en honor a Cristiano Ronaldo, celebrando su logro de 900 goles profesionales. Este tributo, que incluye el diseño del rostro y nombre del futbolista, se suma a otros reconocimientos como una estatua en Madeira y un aeropuerto con su nombre. La edición limitada de la moneda se prevé que incremente su valor, atrayendo el interés de aficionados y coleccionistas. Este reconocimiento numismático refleja el impacto de Ronaldo no solo en el deporte, sino en la cultura e identidad portuguesa. La moneda se convierte así en un símbolo tangible del legado del comandante en su tierra natal. Frenkie de Jong, jugador del Barcelona, realizó parte del entrenamiento con el equipo tras cinco meses de recuperación por un esguince de tobillo. No juega desde el 21 de abril de 2024 y su regreso es una buena noticia para el club y su entrenador Hansi Flick, especialmente tras la victoria ante el Girona. Aunque ha comenzado a practicar con sus compañeros, de Jong aún no está listo para ser convocado para los próximos partidos de Champions y Liga. Su retorno es oportuno dado que el centro del campo del Barcelona ha enfrentado dificultades por otras lesiones. Lamine Yamal ha demostrado su gran capacidad en el fútbol europeo al sumar tres goles y cuatro asistencias, situándose como el segundo jugador con más intervenciones en goles, solo por detrás de Haaland. Su actuación en el partido contra el Girona fue destacada, donde no solo robó el balón para abrir el marcador, sino que también mostró su habilidad para definir con un disparo inesperado. Posteriormente, selló el 0 por 2 con un tiro preciso, consolidando su rendimiento en las grandes ligas. Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, anunció en redes sociales que estará fuera de juego varias semanas debido a una lesión en el abductor largo de su pierna derecha, lo que le impedirá participar en el inicio de la Champions League. Aunque está triste por la situación, expresó su optimismo al contar los días para su regreso y se comprometió a apoyar al equipo desde la grada durante su recuperación. Brahim agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y reafirmó su deseo de volver pronto al campo. Giovanni Lo Celso, presentado como nuevo jugador del Real Betis, expresó su deseo de ganar un título europeo en su segunda etapa con el club. El centrocampista argentino destacó las mejoras en el equipo desde su primera estancia y alabó la calidad de la plantilla, la dirección del entrenador Manuel Pellegrini. Lo Celso subrayó la importancia de no conformarse y se mostró comprometido a alcanzar ambiciosos objetivos, resaltando su conexión emocional con el Betis que lo llevó a regresar tras su paso por el Tottenham. Su entusiasmo por contribuir al crecimiento del club fue una de sus principales motivaciones al volver. Aitana Bonmaty, actual balón de oro femenino, ha renovado su contrato con el FC Barcelona hasta 2028, extendiendo su vinculación por tres años más. A pesar de tener otras ofertas, la centrocampista de 26 años expresó su alegría por continuar en el club, donde empezará su decimotercera temporada. En sus declaraciones, Aitana reafirmó su profundo sentimiento cule, su deseo de seguir haciendo historia en el club catalán. La firma del contrato se llevó a cabo en presencia del presidente John Laporta y otros directivos. El Real Madrid presentó su lista de convocados para el partido de Champions League contra el Stuttgart, asegurando la participación de jugadores que estaban en duda como Eder Militao, Jude Bellingham y Aurelian Chouameni. A pesar de una baja en el último entrenamiento, Ancelotti confirmó que Militao estará disponible. Sin embargo, Brahim Díaz se ausentará debido a una lesión. El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, marcando el inicio de la nueva campaña europea del equipo. El juicio del Manchester City, que comienza este lunes y se estima que dure unas 10 semanas, examina 115 supuestas infracciones financieras entre 2009-2018 relacionadas con intentos de eludir el fair play financiero. Tras una investigación de cuatro años por parte de la Premier League, se han formulado cargos que incluyen la falsificación de acuerdos de patrocinio, la falta de colaboración. Las posibles sanciones abarcan desde multas hasta la pérdida de puntos o la expulsión del club de la Premier League. El City, bajo la propiedad del jeque Mansour Bin Zayed Al-Nayan, ha rechazado las acusaciones. Confía en que una comisión independiente evalúe las pruebas que sustentan su defensa. La Liga de Campeones 2024-25 implementará un nuevo formato con un incremento significativo en los premios, distribuyendo casi 2.500 millones de euros entre los clubes participantes. De esta cantidad, 670 millones se otorgarán como cuota inicial. 914 millones dependerán del rendimiento. 853 millones se asignarán según un nuevo sistema de evaluación de UEFA que considera el ranking, el mercado televisivo. Cada uno de los 36 equipos en la fase Liga recibirá 862 millones de euros, con aumentos por victorias y empates. Los mejores clasificados recibirán premios adicionales, pudiendo llegar hasta 99 millones de euros para el primer puesto. Sacha Bui, lateral derecho del Bayern de Múnich, estará ausente por al menos dos meses debido a una rotura de menisco en la rodilla izquierda sufrida en un entrenamiento. Tras la operación, no podrá jugar en partidos clave, incluyendo el próximo contra el Barcelona en la Liga de Campeones. Bui, quien se unió al Bayern en enero procedente del Galatasaray, había estado ganando minutos bajo la dirección de Vincent Kompany, pero su desarrollo se verá afectado por esta lesión. Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa previa al partido de Champions del Real Madrid contra el Stuttgart, enfatizó la necesidad de que el equipo mejore su desempeño tras un inicio de liga complicado. Reconoció la importancia de adaptarse al estilo alemán, reafirmó su objetivo de competir hasta el final en la nueva fase de la Champions. Sobre Vinicius, defendió su reacción ante los insultos sufridos, subrayando que nadie debería soportar tales situaciones. Finalmente, Ancelotti intentó cerrar el tema de la salida de Toni Kroos, enfatizando que aunque su ausencia es significativa, el equipo debe avanzar con los jugadores actuales. El FC Barcelona ha informado que Dani Olmo estará ausente alrededor de un mes debido a una lesión en el bíceps femoral del musgo derecho, sufrida durante el partido contra el Girona. Inicialmente, se creía que era una sustitución por precaución, pero los exámenes confirmaron la lesión. Este contratiempo es significativo para el entrenador Hansi Flick, quien ya había tenido que prescindir de Olmo en las primeras semanas de la temporada por cuestiones salariales. A pesar de su breve participación, Olmo logró marcar tres goles en los tres partidos que ha jugado. Neymar, actualmente en recuperación tras una lesión, alertó a sus compatriotas brasileños en el Real Madrid sobre las dificultades de jugar con Kylian Mbappé, actual delantero del equipo. Según el periodista Cyril Hanouna, Neymar se comunicó con Vinicius Jr. y Rodrigo, advirtiendo que su experiencia en el Paris Saint-Germain con Mbappé fue como un infierno debido a una constante competencia entre ambos. Esta revelación resalta la tensión que existió entre ellos durante su tiempo juntos en el PSG. Carlo Ancelotti ha recibido buenas noticias con la recuperación de Jude Bellingham y Aurelin Chouameni, quienes podrán jugar en el debut de la Liga de Campeones contra el Stuttgart. Ambos jugadores habían estado fuera por lesiones, pero han entrenado normalmente y están listos para el partido. Sin embargo, Eder Militao sigue entrenando en solitario, lo que resalta la constante rotación de lesiones en el equipo. La situación médica del Real Madrid sigue siendo complicada, con la entrada y salida de jugadores lesionados que dificulta la continuidad del equipo. Japón eliminó a España del Mundial Sub-20 femenino con un gol de Hiromi Yoneda en la prórroga, enviando al equipo español, que había sido campeón, a casa en los cuartos de final. A pesar de un sólido desempeño defensivo de la arquera Eunate Astralaga, que mantuvo a España en el juego, las niponas dominaron gran parte del encuentro, encontraron el gol decisivo en el minuto 1-0-2. España no logró mostrar su mejor nivel y sufrió con el orden táctico japonés, que controló las acciones, limitó las oportunidades ibéricas, resultando en una actuación decepcionante que puso fin a su ilusión de un bicampeonato. Sebastián Méndez ha dimitido como entrenador de Newell's Old Boys tras solo 10 partidos, en los que su equipo obtuvo una victoria, 5 empates y 4 derrotas. La decisión fue tomada después de una goleada 0-3 frente a Argentinos Juniors, en un encuentro donde el rendimiento de los jugadores fue muy por debajo de las expectativas. Méndez, que estuvo al mando durante 3 meses, no logró revertir la mala situación del equipo, que había registrado 3 empates sin goles en sus últimos partidos. El manager Rubén Capria confirmó la salida de Méndez, anunció que comenzarán a buscar su reemplazo. Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó su satisfacción tras la victoria de 0-3 contra el Valencia, destacando la importancia del primer gol de Julián Álvarez para el equipo. Según Simeone, este gol proporcionará tranquilidad y confianza al jugador y al conjunto rojiblanco, evidenciado en la celebración de sus compañeros y la reacción del público. Además, elogió el desempeño de Conor Gallagher, el autor del primer tanto, resaltando su esfuerzo, calidad y capacidad de contribuir positivamente en el campo. Simeone se mostró optimista sobre el futuro desempeño de Álvarez, esperando que este sea solo el inicio de muchos goles para él. Ferland Mendy ha acordado su renovación con el Real Madrid hasta 2027, aunque aún falta la firma oficial. Carlo Ancelotti, quien considera a Mendy el mejor lateral izquierdo del mundo, ha presionado por su continuidad, especialmente frente a rumores sobre el canadiense Davis y posibles ofertas de Arabia. La renovación de Mendy no afectará la operación para fichar a Davis, ya que clarifica que, en caso de concretarse, Fran García sería quien saldría del club, ya sea en una sesión o en otra negociación. Ancelotti asegura así mantener a Mendy como un pilar defensivo del equipo. Rafa Mir ha aceptado la sanción económica impuesta por el Valencia por indisciplina, que oscila entre el 7 y el 25% de su salario mensual, tras ser clasificados sus actos como muy graves. El club ha cerrado el expediente disciplinario porque Mir no presentó alegaciones y desea resolver el asunto rápidamente. Además, el atacante comenzará a entrenarse con el equipo mientras cumple su segunda sanción de dos partidos. La sanción económica se rige por el convenio colectivo de fútbol profesional, siendo calificada por el club como la más alta en décadas, aunque no se especifica el monto por razones de protección de datos. La ausencia de Jude Bellingham en el partido contra la Real Sociedad evidenció la falta de conexión y músculo en el medio campo del equipo, aspectos en los que el jugador inglés sobresale. En la pasada temporada, Bellingham tuvo un impacto inmediato, contribuyendo a seis victorias con seis goles en seis partidos. Este año, tras destacarse como MVP en la Supercopa, sufrió una lesión que lo alejó del inicio de la liga, afectando el rendimiento del equipo. Su inminente regreso en el encuentro contra el Stuttgart se espera que revita alis al Madrid, cuya victoria reciente careció de convicción. La presencia de Bellingham se considera fundamental para cambiar la dinámica del equipo. Luis de la Fuente, seleccionador español, será el protagonista de un encuentro organizado por la UEFA en Berlín, donde recibirá un homenaje tras haber ganado la Eurocopa. Este evento es una tradición que reúne a los técnicos de las selecciones para discutir y compartir sus experiencias sobre el torneo, tanto desde una perspectiva técnica como organizativa. Durante dos días, los entrenadores intercambiarán impresiones sobre el reciente evento en Alemania, resaltando la importancia histórica de Berlín en el fútbol español. André Marín Puig, un destacado y controvertido periodista deportivo mexicano, falleció a los 52 años el 16 de septiembre, generando un profundo luto en el ámbito del periodismo deportivo en México. Fue reconocido a nivel mundial y su muerte representa una significativa pérdida para la profesión. El medio Fox Sports, que fue su hogar profesional, expresó sus condolencias a familiares, amigos. Marín enfrentó serios problemas de salud, lo que llevó a solicitar donadores de sangre y plaquetas días antes de su fallecimiento. Vitor Roque fue presentado como nuevo jugador del Real Betis, expresando su entusiasmo por unirse al club, su decisión inmediata de firmar, motivada por la necesidad de un cambio y su positiva experiencia en el estadio durante un partido anterior. Agradeció la cálida bienvenida recibida por la directiva. El entrenador Manuel Pellegrini y sus compañeros compartió su felicidad al debutar con un gol que contribuyó a una victoria importante. Además, mencionó que su objetivo es superar los 15 goles esta temporada, destacando su motivación y adaptabilidad tras momentos difíciles en su llegada a España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.